Hola a todos, mi nombre es Miguel Ferrando Bataller de la Universitat Politécnica de València y vamos a hablar en esta unidad del espectro electromagnético. Los objetivos son conocer las denominaciones de las distintas bandas de frecuencia del espectro, vamos a ver las principales aplicaciones en sistemas y servicios de radiocomunicaciones de las distintas bandas y como contenidos vamos a ver en primer lugar lo denominado cuadro nacional de asignación de frecuencias, las distintas bandas de radiocomunicaciones, las denominaciones en microondas y vamos a ver como ejemplos algunas aplicaciones como la distribución de televisión, la radiodifusión y lo denominado como wifi. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas desde frecuencias de muy pocos hercios hasta terahercios o incluso más, desde en la que tenemos longitudes de onda de grandes dimensiones comparables a edificios hasta longitudes de onda comparables al núcleo atómico. Realmente la temperatura equivalente de las ondas va desde valores negativos hasta varias decenas de miles de grados kelvin. En el margen en el que vamos a movernos a frecuencias de microondas vamos a tener longitudes de onda del orden de los metros, centímetros, milímetros, donde se concentran las principales aplicaciones. El cuadro nacional de atribución de frecuencias regula a nivel nacional en España la ordenación del espectro. El cuadro nacional se indican las atribuciones a los servicios radioeléctricos y los usos de las distintas bandas de frecuencia en España. Es un documento muy muy extenso que se puede consultar en la página web que está indicada, donde para cada una de las bandas se asignan las subbandas y los servicios y las aplicaciones posibles de cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de una página, pero ya os digo que hay cientos como esta, donde podemos ver la asignación entre 890 y 1300 megahercios a diferentes tipos de servicio y otro documento adicional aclaratorio, donde podemos ver también las subbandas y las aplicaciones, por ejemplo, en telefonía móvil y aplicaciones del estilo de GSM, UMTS, Wimax, LTE, etcétera, etcétera, en estas subbandas. Las bandas de radiocomunicaciones tienen unas denominaciones reconocidas a nivel internacional que se utilizan en la actualidad denominadas ELF, SLF, ULF, VLF, LF, etcétera, etcétera. Las más conocidas son MF, HF, VHF y UHF. ¿Qué significan cada una de ellas? La F siempre frecuencia en inglés o frequency. El prefijo es low, medium o high, bajo, medio o alto. Y hay un prefijo adicional que es extremadamente, extremely, super, ultra o very. Por ejemplo, VHF es muy alta frecuencia, UHF es ultra alta frecuencia, MF es frecuencia media o medium frequency, etcétera, etcétera. Estas bandas corresponden a diferentes valores. Por ejemplo, pues LF de 30 kiloherzios a 300 kiloherzios, MF de 300 kiloherzios a 3 megaherzios, HF de 3 megaherzios a 30 megaherzios, VHF de 30 megaherzios a 300 megaherzios, UHF de 300 megaherzios a 3 gigaherzios. Cada una de estos tienen diferentes aplicaciones dependiendo del tamaño, de la longitud de onda y de la frecuencia. Las ondas electromagnéticas, recordar muy brevemente que son, están formadas por la variación de campos eléctricos y magnéticos que son perpendiculares entre sí, que son perpendiculares a la dirección de propagación y en los cuales la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas a través de c o velocidad de la luz. Las bandas de frecuencia, entrando un poco más en nivel de detalle, cubren décadas, es decir, cada banda es diez veces la frecuencia anterior y por ejemplo las bandas de LF van de 30 kiloherzios a 300 kiloherzios, longitudes de onda de un kilómetro a diez kilómetros o por ejemplo pues la banda de VHF va de 30 megaherzios a 300 megaherzios o longitudes de onda de un metro a diez metros. Aquí tenemos todos los detalles de las diferentes bandas. recordar que hay F significa frecuencia, hay un prefijo que es L, M o H, baja, media o alta y hay otro prefijo adicional que es super, ultra, muy, baja frecuencia, alta frecuencia, etc. Es decir, VHF es muy alta frecuencia por ejemplo. En cada una de las bandas hay diferentes aplicaciones, por ejemplo en MF destacaría lo que es la radiodifusión en onda media que ocupa la parte del espectro entre 530 y 1710 kiloherzios y también diferentes bandas de radioficcionados, de radioficción. En la banda de HF de tres a treinta megaherzios tenemos las emisiones de radiodifusión en onda corta y por ejemplo la banda ciudadana de radioficcionados a veintisiete megaherzios y diferentes bandas en diez, veinte, cuarenta, sesenta y ochenta metros. En VHF destacan especialmente la radiodifusión en FM analógica en modulación de frecuencia de 88 a 108 o los canales dos, tres, cuatro de la antigua televisión analógica. En UHF tenemos en la actualidad pues toda la televisión digital terrestre, la telefonía móvil, GSM, UMTS, tenemos wifi y tenemos también otras bandas de radioficción. A frecuencias más altas destacan enlaces de punto a punto, satélites, radar, comunicaciones, etcétera, etcétera. Hay otras denominaciones de bandas que se utilizaban a partir de la segunda guerra mundial y que se sigue manteniendo en microondas superpuestas con las anteriores que ya he citado como son banda L, banda S, banda C, banda X, banda KU, K, y banda milimétricas. Por ejemplo, banda C va de cuatro a ocho gigahercios con longitudes de onda entre tres setenta y cinco y siete con cinco centímetros o banda X de ocho a doce con cuatro y longitudes de onda en torno a los tres centímetros. Como ejemplos de aplicaciones vamos a ver un par de aplicaciones. la televisión, la televisión ocupaba cuando la transmisión era analógica los canales dos, tres, cuatro, era denominados VHF banda uno, los canales de cinco al doce denominados VHF banda tres, UHF de los canales del veintiuno al treinta y siete banda cuatro y del treinta y nueve al sesenta y nueve banda cinco. Está de mucha actualidad en este momento lo denominado dividendo digital que es el conjunto de frecuencias en la banda de UHF que corresponden a los canales del sesenta y uno al sesenta y nueve y que se van a destinar en el momento a servicios de banda ancha móvil de cuarta generación. Estos canales disponibles del setecientos noventa MHz a ochocientos sesenta y dos es lo denominado dividendo digital por el cual se va a subastar esta parte del espectro a diferentes operadores de telecomunicación y se van a destinar a nuevos servicios. Hay otras bandas de frecuencia que también tienen una gran utilidad que son las denominadas industriales, científicas y médicas que no están reguladas, no suponen pago de licencia, entre las cuales está por ejemplo la banda de dos mil cuatrocientos a dos mil quinientos megahercios con frecuencia central dos mil cuatrocientos cincuenta que se utiliza por ejemplo para wifi, bluetooth, hornos de microondas y otras muchas aplicaciones. Por ejemplo aquí tenemos el detalle de la canalización wifi a dos con cuatro gigahercios con trece canales disponibles. El espectro electromagnético, hemos visto una serie de contenidos de cuadro nacional de asignación de frecuencias, bandas de radiocomunicaciones, de microondas, wifi y como conclusión se ha dado a conocer el espectro electromagnético y sus distintas aplicaciones en sistemas de radiocomunicaciones. Esto es todo, muchas gracias.